Escherichia coli, productora de toxina shiga, que es la que produce la enfermedad, el síndrome irónico-hemolítico, se diferencia de las Escherichia coli que normalmente habitan nuestro intestino, justamente en que tiene una serie de proteínas que le permite alterar profundamente la capacidad funcional o la actividad del intestino y producir la toxina que a través de un pequeño poro que forma en el epitelio intestinal, alcanza a la sangre. Una vez que consumimos el alimento contaminado, la bacteria alcanza el intestino, borra las vellosidades del epitelio intestinal, se ancla sobre las células formando un poro a través del cual le inyecta las distintas proteínas tóxicas, algunas que van a producir la diarrea y otras que son la toxina shiga que llega al torrente sanguíneo y desde la sangre alcanza los tejidos blancos que son riñón y sistema nervioso. Estos tejidos son afectados fundamentalmente porque tienen receptores que son estructuras capaces de reconocer y permitir que la toxina entre a las células y produzca la muerte de esa célula. El síndrome irónico-hemolítico es una enfermedad que no tiene tratamiento que en su etapa aguda puede producir la muerte en un 3 a 5 por ciento de los casos y los que continúan vivos, el 60 por ciento va a tener una recuperación normal a largo plazo pero el 30 por ciento de chicos queda con secuelas de distinto grado que pueden ser secuelas neurológicas o secuelas renales o sea mal funcionamiento renal de por vida teniendo que terminar incluso en un trasplante renal. Nuestro país presenta la mayor cantidad de casos en el mundo de síndrome irónico-hemolítico con un reporte de 400 nuevos casos o más cada año que representa una incidencia de 12 aproximadamente de 12 niños cada 100.000 niños menores de 5 años. La suma de casos en nuestro país supera la suma de casos en todo el resto del mundo juntos. Es importante resaltar el tema de que hay que aislar la carne cruda del resto de los alimentos a ser consumidos. Otra ruta importante es la materia fecal que puede a través de las manos contaminar los alimentos. Para eso es importante la higiene durante el procesamiento de los alimentos, enseñarle a los niños que luego de ir al baño deben lavarse bien las manos con agua y jabón y no intercambiar todo lo que sea higiene del bebé, de la cola del bebé con el material que va a ser usado en la cocina. Ya hemos visto entonces que las células eucariotas son mucho más complejas que las procariotas. Sin embargo, ambas contienen ADN, ambas tienen genes. ¿Cuál es la importancia entonces de este material genético? Seguimos escuchando al doctor Omar Coso. Las relaciones de una célula con su entorno y el modo de reaccionar frente a las señales externas están condicionadas por la información presente en el ADN nuclear. Es precisamente en el núcleo en donde se centraliza la información que determina si una célula en determinadas condiciones va a embarcarse en un proceso de división, va a diferenciar o va a sufrir un proceso de muerte celular programada. En el núcleo, la información presente en los genes ADN es transferida a otro ácido nucleico llamada ácido ribonucleico o ARN. Ese proceso se llama transcripción. El ARN sintetizado sale al citoplasma. Se encuentra con unas estructuras características llamadas ribosomas y se procede a la síntesis de proteínas. Este proceso se llama traducción. El flujo unidireccional de la información del ADN pasa al ARN y del ARN pasa a proteínas es lo que constituye lo que nosotros llamamos el dogma central de la biología molecular. En un determinado momento de la vida de una célula, no todos sus genes están siendo transcriptos y traducidos. Cuando un gen está sufriendo esos procesos, decimos que ese gen se está expresando. Si pensamos que cada proteína corresponde a la expresión de un gen y que son las proteínas quienes ejecutan las funciones en una célula viva, podemos entender cómo es que el conjunto de genes expresados en un determinado momento son quienes determinan las funciones y la forma de una determinada célula viva. Pero si el ADN está en el núcleo y las proteínas se sintetizan en el citoplasma, ¿cómo se lleva a cabo este proceso? ¿Cómo saben las proteínas si se tienen que quedar en la célula o si tienen que ser exportadas a otros tejidos o a otras zonas del organismo? Para eso fuimos a conversar con el Dr. Alberto Kornblit. La información genética está contenida en el ADN que se encuentra en el núcleo de las células, en este caso células eucariotas, porque las células procariotas no tienen núcleo. Esa información, para ser expresada, tiene que ser primeramente copiada en otra molécula de ácido nucleico llamada ARN mensajero.